Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a hacer otro vídeo probando unas novedades, voy a retirar unas cosillas que tengo por aquí de haberme maquillado hace un ratillo, hace unas cuantas horas ya, un ratillo dice, no sé, 8 o 10 horas. Bueno, que me lío, vamos a probar algo que os enseñé en mi Instagram Stories hace muy poquito, si no me seguís una vez más os lo repito, no sé ya si es por aquí, aquí lo voy a poner, seguidme en Instagram. Y no sé si vais a escuchar, pero el leto está súper vocal, el leto no es nada vocal, no maulla nada y ahora maulla un montón, bebé, ven hijo mi amor. Bueno, vamos a probar el nuevo producto de cejas de Benefit, ya sabéis que Benefit es muy conocido por tener una línea de productos de cejas súper amplia, con muchos productos diferentes, ya sabéis que me encanta su producto de cejas así como pomada que se llama Cat Brow y también me gusta mucho el Precisely My Brow Pencil, que siempre los tengo por aquí, esperar. Aquí los tengo, son mis productos favoritos de cejas sin lugar a duda, este es el Cat Brow, es el número 5 y en el My Precision Brow Pencil soy el número 4, uso el número 4, son mis dos productos favoritos. Así que me apetecía muchísimo probar este nuevo producto de cejas, es nuevo, es 4 en 1 creo, sí 4 en 1. Se llama Brow, se llama Brow Contour Pro, tengo los 5 tonos de la gama y os voy a contar por qué 5 tonos, por qué Contour, por qué Pro y por qué Brow. Aquí está la fotito, ¿veis? De todos los productos de la línea de cejas de Benefit, un montonazo de ellos y ahora vamos a probar el que está en medio, el Contour. Y nos cuenta aquí que es un 4 en 1, que tiene un producto que es un iluminador de la ceja, el segundo da un toque de profundidad, el tercero define y el cuarto da iluminación en el arco de la ceja. Es como este tipo de lápices que yo siempre he visto desde que era pequeña, el de... vamos a hablar primero de los tonos, de todos los tonos para saber cuál voy a elegir. Entonces, dentro de cada uno del pincelito, del lapicerito, vienen 4 tonos, 2 que son para hacer la ceja y 2 que son para definirla o iluminarla. Tenemos un Light Blonde, que quiere decir que tenemos Light en los tonos de iluminación y Medium Blonde en los tonos de ceja. Luego Light Brown, que quiere decir que tiene un Light en iluminación y un Brown en los tonos de ceja. Lo mismo, Light de iluminación y Brown Black en los tonos de ceja más oscuros. Y luego volvemos al Brown en los tonos de ceja, pero aumentamos a Medium en los tonos de iluminación. Medium, Brown y luego aumentamos en los dos, tanto en los ceja como en los de iluminación. Pasamos al Deep en iluminación y al Brown Black en ceja, ¿vale? Ahí está. El Light con el Blonde, el Light con el Brown, el Light con el Brown Black y luego el Medium con el Brown, que es este, pero más oscuro en la iluminación. Y luego pasamos al Deep, que es más oscuro en la iluminación y volvemos al Brown Black, que es este de aquí, ¿vale? Entonces ahora tengo que averiguar cuál es mi tono. Yo creo que podría ser este de aquí, ¿vale? Este o este, dependiendo del tono. Así que voy a coger este de aquí, que es el Light Medium o el Light Brown, perdón. Y vamos a ver cuáles son los tonos y si este es mi tono especial, en particular. Os cuento que son cinco tonos, como habéis visto, y vale 35,95 en la página web, ¿vale? De Benefit. 35 euros por aquí en el panfleto y está disponible a partir de septiembre. Si ya está disponible, tiene 24 horas de duración, es resistente al agua. Eso me mola un montón. Como os digo, pone difuminar, definir e iluminar. Además, tiene lo necesario para conseguir unas cejas perfectas con forma, definición y dimensión. Incluye dos tonos más oscuros para rellenar las cejas en dimensión, en dos dimensiones. Como siempre es el tono más clarito delante y el más oscuro detrás. Y dos tonos más claros para acentuar el arco de la ceja, tanto el arco como la definición completa de toda la ceja alrededor. Tiene todo lo necesario para lo que puedas hacer una verdadera Brow Contour Pro. Hola bebé, ya ha venido aquí mi bebé. Ahora subirá. Entonces este es el producto, viene así dentro de la cajita. Y tenemos los cuatro productos, ¿vale? Tenemos el clarito de los de iluminar, el clarito, el más oscurito de los de iluminar. Y luego tenemos aquí, al lado del clarito tenemos el clarito de ceja y el oscuro de ceja. Que yo creo que este es el que más me puede ir o a lo mejor se me queda corto. Bueno, vamos a probar. Voy a ver el Light Brown Black. Yo creo que ese sí que ya es demasiado. Sí, porque esos serían los dos tonos. Y creo que se pueden quedar un poquito oscuros. Vamos a intentar el anterior, el que estamos intentando usar, que es el Light Brown. Así que vamos a empezar con el primer tono, que es el tono Light. Lo que haces es, como les decía, como el boli este de toda la vida. Lo que es bajar una la pestañita que quieras usar y se queda encajado. Y para soltarla solo tienes que hacer como el intento en el resto de las pestañas. Le das otra vez hasta el final, un poquito y suelta. Vale, así. Y una vez tengamos el elegido, lo que luego tenemos que hacer es ir dando rosquita a esto para que vaya saliendo la mina. Y esta sale solo de esta mina, no sale de todas las minas, solo de la que está seleccionada. Y ahí está. Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer es retirarme la ceja que tengo ahora. Tengo el Precisely My Eyebrow Pencil. Precisely My Eyebrow Pencil. Vamos a empezar. Vale, entonces ahora, vale, te dice que lo primero que tenemos que hacer es dar el tono claro para rellenar. Así que vamos a ir a la parte frontal, ¿vale? Tengo el clarito de los dos. Y vamos a ir a la parte frontal. A ver, voy a probar qué textura tiene. Es como cera, no llega a ser completamente cera, pero es muy parecida a la cera. Para empezar, me gusta. El tono creo que me encaja bien. Sí que me gustaría que hubiera sido un poquito más fino, pero estamos trabajando con una punta que es genérica. Porque desde por aquí tiene que salir todos los productos, el resto de los productos. Entonces, a lo mejor los de iluminar como que encajan mejor, que sea más grueso. Entonces, como que sacrifican la punta delgadita del Precisely My Eyebrow Pencil para poner una más gruesa. No hace el mismo efecto de bello, de pelito a pelito, pero bueno, te rellena bien. Ese color creo que me va bastante bien. Lo que he hecho ha sido rellenar solo la parte frontal con facilidad. Suelto el color y voy a coger el oscuro y voy a hacer lo mismo. Tengo que volver a dar hasta que salga. Y lo que voy a hacer es retocar la parte final. Y de esta manera, al tener dos tonos, algo que hasta ahora necesitabas tener dos pinceles diferentes, dos lápices diferentes, lo que nos va a hacer es crear una dimensión directamente. Muchas veces cuando nos dibujamos las cejas o nos maquillamos las cejas, tenemos el problema de que se nos queda muy plano el efecto, muy una ceja, ¿vale? Muy un color. Entonces, de esta manera, al crear un par de tonos... No sé incluso si este es oscuro, ¿eh? Menos mal que no he ido por el oscuro, oscuro. Nos va a dar un efecto como un poquito más dimensional. También ha salido... No sé si está a la venta o ha salido como para ayudar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo ha bajado? Que os lo enseñé el otro día. Que es el mismo que os enseñé el otro día. Así que voy a recuperar el del otro día. Sí, sé dónde lo dejé. Mis amigas me dicen que... ¿Qué pasa con mi memoria? Tengo una puñetera memoria de pez. Para muchas cosas. Una memoria súper mega selectiva. Y que hay cosas que directamente mi cerebro las borra y las elimina del concepto de mi mente. Y otras que se quedan grabadas a fuego de por vida. Pues, ¿dónde dejo las cosas? En este caso, así como cosas banales, mi mente lo borra. Así que voy a coger el nuevo. ¿Qué está en algún lado? Si es que tiene que estar en algún lado. Míralo. Está puesto en su sitio. Entonces, lo que voy a hacer es con el bupillón. Cepillar un poquito sobre todo en la parte más frontal. Que es donde más me gusta que esté más suave. Y creamos un efecto un poquito más natural. Súper, súper definida. ¿Vale? Voy a pasar a los otros dos. Y vamos a comprobar qué tal queda una ceja y otra ceja. Entonces, te dice que el siguiente tono tiene que ser el tono de definir. Y este está creado para, segundo más claro, no el más claro de todos, es el que está creado para definir. Entonces, lo ideal o la forma es perfilar el borde de nuestra ceja para pulirla. Que esto se podría hacer con un corrector. Y esta sería la forma de ahorrarnos ese producto en uno. Entonces, ahora cogemos nuestro cepillito y vamos a difuminarlo bien. De esta manera vamos a conseguir un efecto más pulido en nuestra ceja. Así que queda pulido. Y ahora el último toque sería coger el más clarito de todos y darle un toque específicamente en la zona del arco. Y vamos a difuminar. Con eso tendríamos la ceja definida, pulida, iluminada. Estructurada, estructurada. Como se nota la diferencia, ¿eh? En este caso yo creo que intentaría subirme un poquito el arco. No me gusta que quede tan sumamente plano por recta. Sino que tenga un pelín de subida. Vamos a intentarlo hacer en el otro lado. A ver cuánto tardamos el tirón sin estar mirando para qué sirve cada producto. Entonces, esto lo retocamos. A ver qué sirve. A ver cuánto tardamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Me gusta, me gusta! Luego cuando nos soltamos la punta se va me gusta, me parece que es práctico me parece que es rápido sobre todo porque lo tenemos todo en uno tenemos todos los productos que podamos necesitar para una buena definición de ceja nula me gusta mucho el concepto de tener cerca dos tonos en un solo producto y poder dar esa dimensión en las cejas, yo creo que es bastante interesante no sé si será resistente al agua como tal, no sé si dejarme las cejas e ir al gimnasio y os contaré por Instagram Story como siempre os digo que tal funcionan, potentes, muy potentes las cejas la verdad sí que es verdad que esto es un look muy específico, es un look muy definido yo soy mucho más al look bastante más natural pero me parece interesante el tener todo en uno os voy a enseñar el resto de los tonos para que nos hagamos una idea para que lo podáis elegir o ver las opciones empezamos por el más clarito que era el Light Blonde y el Light Blonde, ese sería el color oscuro ese sería el color claro, yo no sé si incluso me iría mejor ese este le veía un poco oscuro este sería el color oscuro de la iluminación y este es el claro de iluminación este sería los tonos del Light Blonde los tonos del que acabamos de usar que es el Light Brown el oscuro, la verdad es que el salto es importante el claro, el oscuro de iluminación y el claro de iluminación creo que entre uno y otro el salto es bastante, sobre todo del oscuro es bastante... vamos a por el Light Brown Black ese sería el oscuro de los de ceja ese sería el claro de los de ceja ese sería el oscuro de los de iluminación pues no, lo voy a pasar abajito y ese sería el claro de los de iluminación este sería el Light o sea, los tonos de Light de iluminación deberían ser el mismo y cambian los de... los de ceja y ahora vamos por el medio de los de iluminación y el Brown de los de ceja entonces el del Brown de los de ceja tendría que ser el mismo que este sería el oscuro y ese sería el claro de los de ceja y ahora iríamos por el oscuro de los de iluminación que es bastante más oscuro, veis ahí, anaranjado claro de iluminación ese sería el medio en iluminación y el Brown en ceja y ahora por el último que sería el Deep en iluminación y el Black Brown en ceja entonces como tal el color oscuro de ceja tendría que ser el mismo que este de aquí el claro de... perdón, perdón ahí está el claro de ceja el oscuro de iluminación sería ese y el claro de iluminación sería ese esos son los cinco tonos, ¿vale? los tonos Light que es el mismo y luego Blond, Brown y Brown Black y luego tendríamos los tonos del mismo de ceja que sería el Brown igual que este solo con el tono de iluminación medio y el Brown Black que es el mismo que este pero con el tono de iluminación Deep estos son los cinco tonos me parece interesante, me parece que es un producto que si realmente haces todo este proceso de de ceja de dos tonos iluminación, perfilación, etc, etc es un producto en todo, o sea, rápido a mí en particular me sigue pareciendo que me gusta más el Precise no tires algo, hijo a mí me sigue gustando más el Precise My Eyebrow Pencil este me encanta, me gusta y si quiere algo más intenso y perfilado voy por el Cap Brown pero esta me parece una buena opción me parece interesante me parece que si usas todos los productos o todos los pasos este te va a ganar tiempo te va a ahorrar tiempo y evidentemente también te va a ahorrar dinero porque es más, menos gasto porque es solo un producto así que es verdad que creo que la mina como tal no es tan larga, no lleva tanto uso y puede que gastes unos antes que otros eso también puede ser un punto de tener en cuenta y nada, pues estos son los tonos esta es la ceja que podemos hacer y seguidme en redes sociales para que podáis ver si realmente resisto al gimnasio o no espero que os haya gustado tenéis los detalles del producto aquí abajo como siempre dadle a dios a hacer si os ha gustado el vídeo dejadme comentarios como queréis ver en el canal que vídeos, etc, etc se aproxima Halloween haré creo un vídeo de Halloween aquí y haré 24 vídeos todo el mes de octubre en el canal de efectos especiales así que no os lo perdáis empezamos el 1 de octubre suscribíos si no estáis suscritos y también suscribíos al canal de efectos especiales que también lo tenéis abajo en la cajita de información creo y nada, espero que os haya gustado como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao